Hola, yo soy Laura Osorio, vengo de Medellín, soy gastroenteróloga en el Hospital Pablo Tobón Uribe y pienso que el Congreso ha sido muy bueno, la temática ha sido muy buena y la interacción entre los residentes, los fellows y los especialistas jóvenes y también los especialistas con más experiencia ha sido muy buena. Hola, mi nombre es Joana Osorio, soy gastroenteróloga, vengo de la ciudad de Medellín y laboro en el Instituto Gastroclínico. Nos ha parecido excelente el evento, la interacción entre docentes y profesores ha sido genial, ha sido un evento de mucho crecimiento, de ver muchas personas nuevas, gastroenterólogos nuevos, aportando todo el conocimiento, entonces ha sido un evento de un gran nivel académico y estamos muy contentos de estar acá.